¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí les saluda RyokateX con un video un tanto distinto a lo normal. Cada vez siempre que hago un video fuera de lo normal siempre digo eso, no sé por qué. Este video como verán el título dice especial de navidad o por lo menos solamente no es un especial sino como una felicitación. No, sí, deseándole feliz navidad más que todo dando agradecimientos también a lo largo de este año. La verdad es que como digo la verdad que siempre hago estos videos cada vez que va a terminar el año o es una fecha importante ya sea dependiendo de lo que se encuentre al alcance. Como pueden ver pues como estamos, este video yo creo que va a salir a lo más el 24 de diciembre. Puede que salga entre el 25, entre la hora del 25, o sea puede que salga a las 12 de la medianoche del 25. Puede ser, o sea cuando ya el 24 se esté terminando va a empezar el 25. Más que todo porque yo no voy a estar en mi casa en ese tiempo yo creo que ese día yo creo que no voy a estar en mi casa, no sé. Creo que voy a ir donde mi tía o nos vamos a ir donde mi tía a pasar la navidad y después ya año nuevo pues creo que la pasaremos aquí en casa. Tal vez con ellos o igual puede que venga otros tíos o unos amigos por ahí. Bueno, ¿qué les puedo comentar chicos? Bueno, a lo largo de este tiempo del 2016 pues la he pasado muy bien la verdad. Pude cumplir algunos proyectos que tenía en mente y que quería terminarlos. El cual de todos esos era Zelda por ejemplo porque sí lo comencé el año pasado. Pero dije yo, debo de terminarlo, no quiero cumplir, no quiero hacer lo mismo que me pasó la primera vez que lo grabé. De que lo había empezado como en octubre, si no estoy mal. Y lo terminé en el siguiente año, o sea el 2013 lo empecé y lo terminé el 2014. Básicamente me tomó un año de terminarlo. Por eso es como que esa era como una de las metas, quizás nunca la dije pero sí era como una meta que tenía propuesta yo. De terminar Zelda por lo menos antes de, o sea que no se cumpliera un año como lo pasó la primera vez que lo hice. Ese era uno y el otro era terminar el especial y terminar Star Road. Esas eran como una de las cuatro metas principales que tenía propuestas para este año. O por lo menos que las tenía yo en las ideas pero dije yo, espero poder cumplirlas porque no me gusta decir. Esta la voy a cumplir, esta la voy a cumplir, no, solo digo que las espero cumplirlas. O por lo menos hacer lo posible para ver como me sale y si me sale bien pues perfecto. Y si no me sale re mal como decir que me salga horrible, que no sea como lo que yo tenga planeado pues entonces se deshace la idea. Lo único que sí, como que, como esta meta la puse ya como en noviembre más o menos. De hecho hasta se lo comenté a un amigo y le había dicho de que como ya, como pueden ver algunos de ustedes, tengo como actualmente 295 subs. Yo tenía la idea de terminar el año con 300 subs pero esa idea no va a ser hecha por lo menos porque no he subido tanto video constantemente. O por lo menos no he subido algo nuevo porque como han visto Mario Party lo he subido como más constante que Pokémon. Porque hay que ser sincero, Pokémon lo tengo demasiado botado y lo tengo desde junio y eso no debe ser correcto porque básicamente era porque no sentía tanta motivación de poder subir Pokémon. Porque decía, pucha, lo hice mal el Pokémon, lo debo de admitir, el Pokémon lo hice mal, lo empecé mal. Debí de haber conocido un poco más a profundo el juego pero ya hoy en día ya es como que el Pokémon ya lo conozco. No tanto, no tanto, pero sí un poco, por lo menos lo básico, por lo menos algunas debilidades y toda la cuestión. Pero lo que requiere es que en ese tiempo yo no entendía nada y yo estaba tan emocionado por querer comenzar Pokémon porque me sentía súper inspirado. Y dije yo, yo quiero hacer mi parte y ahí está, salió pero lo hice muy mal. Y yo decidí a cancelarlo pero creo que no lo voy a cancelar, lo voy a terminar. Quizás no como el mejor inicio porque también la... por así decirlo como el video se mira como pixeleado. Entonces ese era el problema porque mi PC me daba un poco de lag y como que eso también me sentía un poco mal. Pero Pokémon si lo va a terminar, espero yo, espero yo terminarlo antes de junio porque fue cuando lo comencé si no estoy mal. Y eso más que nada, ahora hablaré más o menos de lo ocurrido en el 2016, chicos. Pues básicamente el 2016 en lo personal, metiéndome en lo personal, digamos que fue un año normal, pues un año no normal. No fue tan... o sea, hubo un momento muy así como estresante en la vida personal donde yo sufría... no sufría sino como que me estresaba bastante. Quería terminar con esto, quería decir ya no rindo para más, quiero dejar esto. Y al final de cuentas como que me levanté y sacudí el polvo y me levanté y seguí con lo que quería. Y por esa parte y por otra parte pues... En lo de YouTube, pues muchos ya saben cuál es el problema que ha pasado últimamente. O como que han habido esos como dispar... ¿Cómo se dice la palabra? ¿Disparejamientos será la palabra si no estoy mal? Eso me salió un poco mal cuando dije disparejamientos. Porque lo dije con una voz muy rara, pero bueno. Pero de frente de cuentas se supo solucionar todo eso. Y pues no hablaré más del tema de YouTube. Además de que hay que admitir de que en cierta parte de YouTube como que ahora como que nos está tirando mal. Porque hace poco... Algunos nos tiraban los que tenemos entre 100, 200, 300, 400... Hasta creo que 900 o 1000 subs. Como que nos tiraba la cuestión de que YouTube decía de que ha llegado a esta cifra. Por ejemplo de mí de 296 pasó como a 304. Y después volvió a bajar a 296. Viene como... Se llenó de bugs. No sé, YouTube como que este año YouTube se llenó de bugs básicamente. Es como que no sé qué le pasó. A lo largo de todo este tiempo he conocido también grandes amigos aquí en YouTube. Porque por lo menos en el 2015 conocí algunos cuantos. Y la verdad que también estoy agradecido. Como digo, tener amigos que conociste hace tiempo. Y que hoy en día también estén contigo es algo que de verdad desearías que tú siempre se cumplieras. Y que nunca se terminaba como ese lapso por así decirlo. Como que... Digamos, conociste a un amigo cuando tenías apenas 3 años. Y tu lapso se terminó cuando recién terminaste sexto grado. O por lo menos terminaste la escuela. Porque él se fue a otro colegio. Y tú te fuiste al colegio que tú pensabas que quería que él estuviera. Pero por recursos tu otro amigo no pudo entrar. Y ha sido una cuestión. Eso es como algo doloroso. Y como que después ese amigo puede que te olvide. Así me ha pasado, pero filo. Eso no importa. Eso... Vale, pepino. Y eso chicos. Ahora sí vamos a lo más importante. Que sería darle las gracias a todos ustedes. A la gente que me ha apoyado. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo el caso más especial? Porque hay que decir algo importante. Voy a cortar ese audio porque está tosiendo la verdad. Algo importante en YouTube es básicamente ustedes. Los suscriptores diagonal amigos. ¿Por qué digo esto? Porque como bien dice Cito a Diepify. Cito. Ojo. Cito a Diepify. Él una vez dijo de que más vale estar en YouTube. Pero si tú quieres alcanzar alguna meta por así decirlo. No la lograrás solo. La lograrás con la ayuda de tus suscriptores. Y cuando logres esa meta. No debes agradecerte a ti mismo. Debes agradecer a tus suscriptores que te ayudaron a llegar a esa meta. No fue algo parecido. Pero por lo menos se hace una pequeña referencia a lo que quiere decir él. Porque hay que decir verdad. Porque yo por lo menos estoy súper agradecido con ustedes. De que me apoyen y que estén siempre. Aunque son pocos. Pero igual agradezco bastante a la gente que comenta. Y a la gente que da like. Aunque a veces no se reporta. Porque a veces como que aparece un like. Y ese like nos desnotifica en YouTube. O sea en YouTube. En Twitter. O a veces como que no. Esa persona como que da like. Pero después no comenta. ¿Se le olvida o le da pena? Yo conozco una persona. Bueno. Y eso chicos. La verdad que estoy muy agradecido por ustedes. Este video va a durar como 10 minutos. Lo máximo que va a durar es como unos 10-11 minutos. Como lo he durado en los últimos años. Por ejemplo el 2013 creo yo. No hice ninguno. Bueno hice pero. Lo borré. Porque me sentía muy mal la verdad. No mal físicamente. No mal en sentido de decir. Oh no quiero hacer esto. No. Si no en otro sentido. Ya eso lo voy a comentar en otra parte. Por otra parte chicos. El 31. Bueno no el 32. Si no el 1 de enero. Yo voy a subir un video. Un nuevo let's play. Ya muchos lo vieron de que dijeron. Oh Ryoka. En el video de Mario Party lo dije de hecho. Creo. No estoy seguro. Bueno el caso es que voy a subir un nuevo let's play. El 1 de enero. Justamente cuando empiece. Cuando sea año nuevo. Pues lo que quiero decir. Cuando ya sea las 11.59. Pasa el minuto. Ya son las 12. Ahí se publica el video. Yo lo voy a editar y lo voy a subir. Y lo voy a dejar en programado. Nadie va a saber cuál es ese juego. De hecho solo un amigo sabe cuál es. Que lo trató de adivinar y lo adivinó. Que más les quería comentar. Así que de a partir de aquí. De este video. Bueno esto lo estoy grabando hoy. 19 de noviembre. Ya no va a haber videos para mí. No voy a subir videos actualmente. Si no he contestado los comentarios. Ha sido porque he estado super ocupado. Por esa razón. No he estado por contestar los comentarios. Quizá hoy. Ahorita mismo. Conteste en los comentarios. Porque ya es como que ya no tengo nada que hacer. Ya es como que. Ya pasé como ese tema de ocuparme. Pero bueno. Eso no importa. Entonces chicos. Como digo. Ya no voy a subir videos hasta. No sé cuánto tiempo voy a estar sin subir videos. Porque quiero tomarme un pequeño descanso. La verdad. De YouTube. Espero que la pasen muy bien en esta Navidad. Y en este año nuevo chicos. La verdad. Pásenla genial más. En especial en Navidad. Porque hay que estar como digo yo. Estar con la familia muy unida. Porque la familia como digo. Es lo más importante que hay. Y es lo más cercano que tienes tú. En este momento. Porque de aquí a unos años. Pues. No quiero decir cosas. Pero. Ya saben lo que. Ya saben lo que estoy diciendo. ¿Verdad? Pero. Aprovechen en este momento. Estar con su familia. Aprovecharla. Y vivirla mucho con ellos. Y pasarla genial. Eso más que nada chicos. Si tengo como un lápiz aquí. Y no sé por qué hice ese ruido. Como. Dice. Caso cerrado. Ok. Bueno ya. Entonces chicos. Muchas gracias. La verdad. Por darme su apoyo. Todo este 2016. A partir de ahora. Río que termina su proyecto. Usted me dirá. Entonces Río que tu primer video. Va a ser subido. Va a ser. Va a ser subido. Vas a subirlo el 1 de enero. Sí. Pero no va a ser como que. Ok. Subí el primer video del 1 de enero. Y después voy a seguir subiendo. No. Puede que no haga eso. Porque no sé. Hasta cuándo voy a regresar. Porque. Voy a tomar un pequeño descanso. Voy a estar viendo los videos de mis amigos. De los que. De mis amigos que suban. Y eso más que nada. Entonces chicos. Eso más que todo. Este era el video que quería decir. Siempre digo estos videos. La verdad. Siempre hago como un agradecimiento. Y. Me agrada bastante el hacerlo. Cuídense mucho chicos. Muchas gracias también por su apoyo. Nos vemos. El 2017. Con nuevos proyectos. Y espero yo. Con mejorías. Por así decirlo. Cuídense mucho chicos. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Hasta luego. Nos vemos. El 2017. El 2017. ¡SUSCRÍBETE! 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 Y nos vemos. ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Suscríbete al canal!